Para los jovencitos, William José, Carlos Daniel y José Daniel, los hijos de William Mejía Ay, azul es el cielo que cubre mis pasos, Fragualte es la flor que ilumina mi andar Y sientes el verso que lleva a mi canto Y es otra la historia de un amor casual No olvido los años que pasé contigo Adoro las noches en mis sueñetas Busco la persona, tu amigo y mi amigo Tener la confianza y poder preguntar Si te casaste y tienes novio, tú estás solita Quiero saber si estás estudiando, que es de tu vida Yo fui tan malo, tan cruel y tan ciego en la intimidad Te sometía por mi desespero, machista y perdal Con la mentira rompí y no sé si me alejé de ti Con cuanto diera, por cambiar la rosa que en mi mano está Por escuchar tu palabra, mirarte, volverte a abrazar O por lo menos saber si también tú preguntas por mí Ay, no sé qué me pasó, yo eras estrella Cuando destruí mi amor más grande Ay, finalmente perdí, sin darme cuenta Darme las de terco y arrogante Para mis amiguitos Jairizá, Jajairo y Bubán Oye, Javín y el gran Mateo Alejandra González, Jairizá, Jairizá, Jairizá Alejandra González y el King Alfonso Los amores del primo Parte a un juramento yo lo estoy pagando Arriba está Dios, la justicia legal Sé que no merezco que tú me perdones Dios puso a este hombre entre el bien y el mal Pasaron los años, mi amor es el mismo Tal vez han cambiado mi forma de actuar Pienso que ya es tarde, aunque arrepentido Sé que es imposible volver a empezar Si fue un cobarde, serenatero, fue por quererte Tener mi vida junto a la tuya Me anhelo siempre Y aquella niña que me acariciaba y que me hacía soñar La convirtieron fue de mi condena y está contra mí Ay, no sé qué me pasó Yo era su estrella Dando destruir mi amor más grande Ay, finalmente perdí sin darme cuenta Darme las de cerco y arrogarme Usted está con su novio ahí ¿Por qué hay entre mis ojos y no sé ni llorar? ¿Por qué un vacío inmenso se apodera de mí? Te va lentamente y ya inalcanzable Dos años de antes pudieron reír Escucho tus palabras y no sé qué decir ¿Por qué tan fácilmente me dices adiós? ¿Por qué tan serena? Eso es mi mundo Ojalá sintiera lo que siento yo Promesas de amor Capillo de mujer Todo ha sido un juego Esto es mi verdad Ay, yo sé que hubo errores Y soy perdonable Y no me por eso te quieras manchar Perdón a la moneda Te le he visto amores Y sin la misma muerte No puede acabar Miren lo que pone uno a los seguidores ¿Por qué te vas a esperar? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a esperar? ¿Por qué te vas, mujer? Ay, ¿sabes que tu amor? Mato mi pena Sabes que tu odio Mata la triste ¿Sabes que tu amor? Mato mi pena Sabes que tu odio Mata la triste Mata la triste Ay, yo sé que tu odio Mata la triste A tomar un tespero Oye ¡Y soy hoy hora! Así sabes Oh, yo te he visto Mata la triste Mata la triste Hermano ¡Y soy hora! Oye, dony Alexia Hernández, feliz cumpleaños Es eso del mundo lo que no sabes tú Por eso te aconsejo no te vayas mi amor La riega es tu vida, busca en la policía Tú eres pronto y tú eres tan engañista en sián Ay, lo malo que te pasa es que me va a doler Ahí, la foto, la foto Cómo no va a doler, me siga ausiento a tu amor Déjalo, déjalo Mi vida es velero, que anda sin rumbo Me desbloque el viento, no va a destrozar Ay, dime cuándo vuelve, dime si te espero Dime si me quedo en la foto Mi vida es velero, que anda sin rumbo Me desbloque el viento, no va a destrozar Ya, mi hermano, ya ¿Por qué te vas? Me espera ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Me espera ¿Por qué te vas? ¿Por qué? Se va a caer esta baixa Se va a caer la tarima Se va a caer la tarima Ay, recordado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando Ay, recordado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que caiga en tormenta Que me estén mojando Yo te aguardaré Que me importa que caiga en tormenta Que me estén mojando Yo te aguardaré El corral de piedra El corral de piedra nos protegerá Lo que platicemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí le entrego a Colombia y el mundo A mi hijo para irleonarlo Y aquí está tu hijo El que más te admira Más que sales con rumbo a la tienda La que queda lejos de tu casa Más que sales con rumbo a la tienda La que queda lejos de tu casa Más que sales con rumbo a la tienda La que queda lejos de tu casa Más que sales con rumbo a la tienda El corral de piedra nos protegerá Más que sales con rumbo a la tienda Más que sales con rumbo a la tienda Para los jovencitos Nicolás Alfonso Y Juan Sebastián Castro Más que sales con rumbo a la tienda Más que sales con rumbo a la tienda Tú que todo lo puedes C de rodillas te vengo a pedir Ayúdame entender el amor Perdóname todos mis pecados No quiero ser un vacilador Porque yo soy casado y ya se ha enamorado Perdóname Señor No voy a cortar sus alas No es justo que la detenga y ya tiene que volar Yo no voy a ilusionarla Para después defraudarla Ella tiene que seguir buscando su libertad Yo no voy a vacilar de amor Yo sé que ella se merece mucho más No voy a robar destino un corazón Que está lleno de amor y felicidad Dios mío por qué tú me pones en esto Siendo ella tan buena, linda y especial Y yo no quiero manchar su inocencia Poniendo cadenas a su libertad Déjala libre y yo asumo los cargos Y si juntos pecamos Conténtame a mí Ella no sabe que yo soy casado Y para tarde o temprano es mejor terminar Yo no voy a vacilar, no, no, no Yo sé que ella se merece mucho más No voy a robar destino un corazón Que está lleno de amor y felicidad Para mi linda María Paula Y el amor de mi vida Carla Romela Ay, Juan Sebastián, maestro Ortiz Yo no voy a vacilar de amor Escúchame, sé que no soy perfecto Tú me hiciste a tu imagen y semejanza Tú sabes lo que siento Tú sabes lo que pienso Sabes que no te puedo mentir Ayúdame a entender el amor, pa' que sufrir cuando más amamos Pusiste a prueba mi corazón, y ahora estoy enredado Si siento que la amo, ayúdame señor No voy a cortar sus alas, no es justo que la detenga Ella tiene que volar, yo no voy a ilusionarla Para después desfraudarla Ella tiene que seguir buscando su libertad Ay, yo no voy a vacilarla, no, no, no Yo sé que ella se merece mucho más Ay, no voy a robar de espina un corazón Está lleno de amor y felicidad Está lleno de amor y felicidad No voy a robar de espina un corazón Para los jovencitos, William José, Carlos Daniel y José Daniel Los hijos de William Mejía Ay, azul es el cielo que cubre mis pasos Fragualte es la flor que ilumina mi andar Vicente es el verso que lleva a mi canto Y eso da la historia de un amor casual No olvido los años que pasé contigo Adoro las noches Adoro las noches, en mis sueños estás Busco la persona, tu amigo y mi amigo Tener la confianza y poder preguntar Si te casaste y tienes novio, no estás solita Quiero saber si estás estudiando Que es de tu vida Yo fui tan malo, tan cruel y tan ciego En la intimidad Te sometía por mi desespero Maquista y pernal Con la mentira rompí Y no sé si me alejé de ti Con cuanto dieras Por cambiar la rosa que en mi mano está Por escuchar tus palabras Mirarte, volverte a pasar O por lo menos saber Si también tú preguntas por mí Ay, no sé qué me pasó Yo era su estrella Cuando destruí mi amor más grande Ay, finalmente perdí Sin darme cuenta Dármelas de terco y arrogante Para mis amiguitos Jairizá, 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 Jairizá y Jairizá y Abubén Y el gran Mateo Alejandra González y el King Alfonso Los amores del pego Parte a un juramento yo lo estoy pagando Arriba está Dios, la justicia legal Sé que no merezco que tú me perdones Dios puso a este hombre entre el bien y el mal Pasaron los años, mi amor es el mismo Tal vez ha cambiado mi forma de actuar Pienso que ya es tarde aunque arrepentido Sé que es imposible volver a empezar Si fue un cobarde serenatero fue por quererte Tener mi vida junto a la tuya me anhelo siempre Y aquella niña que me acariciaba y que me hacía soñar La convirtieron en juez de mi condena que está contra mí Ay no sé qué me pasó, no era su estrella Cuando destruí mi amor más grande Al final me te perdí sin darme cuenta Dármelas de cerco y arrogarse Usted está con su novio ahí ¿Por qué hay entre mis ojos y no sé ni llorar? ¿Por qué un vacío inmenso se apodera de mí? Usted va lentamente y ya inalcanzable Dos años de antes pudieron reír Escucho tus palabras y no sé qué decir ¿Por qué tan fácilmente me dices adiós? ¿Por qué tan serena que sos a mi mundo Cómo no le sintiera lo que sí estoy yo? Promesas de amores, campillos de mujeres Todo ha sido un juego, me tocó perder Ay, yo sé que hubo errores y soy perdonable Y no me por eso te quieras manchar Perdón a la moneda, te le he visto amores Y si la misma muerte no puede acabar Miren lo que pone a uno, los seguidores ¿Por qué te vas a esperar? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a esperar? ¿Por qué te vas, mujer? Ay, ¿sabes que tu amor mato a mis penas? ¿Sabes que tu odio mato a mis penas? ¿Sabes que tu amor mato a mis penas? ¿Sabes que tu amor mato a mis penas? Ay, yo sé que tu amor mato a mis penas? A tomar un tetero Oye, y soyada Así sabes Y soyada ¡Ay, yo sé que tu amor mato a mis penas! ¡Ay, yo sé que tu amor mato a mis penas! ¡Alecia Hernández! ¡Feliz cumpleaños! Te asesinan el mundo lo que no sabes tú Por eso te aconsejo no te vayas, mi amor No riegas tu vida buscando a los hinchas Pues después te cuesta en galletas y sián ¡Ay! Lo malo que te pasa es que me va a doler ¡Ay! La foto, la foto ¿Cómo no va a doler? Me siga ausiento a tu amor ¡Déjalo, déjalo! Me da el velero que entra sin rumbo Me da el roque el viento, no va a desnotar ¡Ay! Dime cuándo vuelve, dime si te espero Dime si me quiero, no puedo mirar Mi vida es velero que anda sin rumbo Me da el roque el viento, no va a desnotar Ya, mi hermano, ya ¿Por qué te vas? ¡Espera! ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¡Espera! ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¡Se va a caer esta baixa! 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 Ay, recordado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando Ay, recordado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que caiga en tormenta Que me estén mojando, yo te aguardaré Que me importa que caiga en tormenta Que me estén mojando, yo te aguardaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platicé en mortaña lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Amoroso te estaré esperando Amoroso te estaré esperando Y ahí le entrego a Colombia y el mundo A mi hijo para llenarnos Y aquí está tu hijo, el que más te admira Más que sales con rumbo a la tienda La que queda lejos de tu casa Más que sales con rumbo a la tienda Más que sales con rumbo a la tienda La que queda lejos de tu casa Más que sales con rumbo a la tienda Más que sales con rumbo a la tienda El corral de piedra nos protegerá Más que sales con rumbo a la tienda Más que sales con rumbo a la tienda Más que sales con rumbo a la tienda Para los jovencitos Más que sales con rumbo a la tienda 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 No voy a rodear despido un corazón Que está lleno de amor y felicidad Dios mío por qué tú me pones en esto Siendo ella tan buena, linda y especial Y yo no quiero manchar su inocencia Poniendo cadenas a su libertad Dejala libre y yo asumo los cargos Y si juntos pecamos, conténame a mí Ella no sabe que yo soy casado Y pa' tarde o temprano es mejor terminar Yo no voy a vacilar, no, no, no Yo sé que ella se merece mucho más No voy a rodear despido un corazón Que está lleno de amor y felicidad Para mi linda María Paula Y el amor de mi vida, Carla Romela Ay, Juan Sebastián, maestro Ortiz Yo, escúchame Sé que no soy perfecto Tú me hiciste a tu imagen y semejanza Tú sabes lo que siento Tú sabes lo que pienso Sabes que no te puedo mentir Ayúdame a entender el amor Pa' qué sufrir cuando más amamos Pusiste a prueba mi corazón Y ahora estoy enredado Si siento que la amo Ayúdame, señor No voy a cortar sus alas No es justo que la detenga Ella tiene que volar Yo no voy a ilusionarla Para después desplaudarla Ella tiene que seguir buscando su libertad Ayúdame, yo no voy a vacilarla No, no, no Yo sé que ella se merece mucho más Ayúdame, yo no voy a rodear despido un corazón Que está lleno de amor y felicidad Y te lleno de amor y felicidad Os voy a rodear despido un corazón No, 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 no No, no Gracias por ver el video. 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 Gracias.